En el marco de las elecciones territoriales a desarrollarse este domingo 29 de octubre, la Iglesia Católica hace un llamado a la unidad y al bienestar colectivo tanto a candidatos como a sufragantes. En un tiempo en el que las opiniones políticas pueden generar divisiones, la Iglesia busca promover la importancia de trabajar juntos por el bien común. Que tengan un pensamiento muy claro, el bien común, el bien de la comunidad. Y el bien de la comunidad se da cuando cada uno de los candidatos trata de pensar en el futuro de Ocaña, no en el futuro personal, sino en el futuro de Ocaña para construir una comunidad de progreso, de desarrollo y de la unidad en el Señor y así poder nosotros sentir la alegría que es una acción democrática. Nosotros queremos escoger un candidato que nos dé a nosotros la posibilidad de pensar en el futuro con ideales. En esta llamada al bien colectivo, la Iglesia también alienta a los ciudadanos a informarse y participar en el proceso electoral de manera consciente y responsable. Se enfatiza la importancia de elegir líderes que prioricen el bienestar de todos sin importar su afiliación política. Además, la Iglesia ofrece sus oraciones por unas elecciones en las que prevalezca la honestidad, la justicia y la paz.